de ir a Capital, me tomo un bus y salgo como un bus, hermano, una nave espacial. Señoras y señores, bienvenidos al mejor noticiero de la televisión peruana. El noticiero de La Noche Es Mía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Carlos Galdós y tenemos a Lady Guillén esta noche que nos acompaña. Tengo algo que decirte, una historia que contar. Tengo algo que decirte. El tema de hoy es Tu Marido Fue Mi Mujer. Estoy pensando en una forma inteligente, mandarte a la mierda. Empezamos entonces con la noticia, Carlos. No, a ver, primera noticia de la noche. En una ciudad del norte chico de Lima, un par de muchachitos de reality se casaron. La venezolana Corina y el famoso Chato Hart. La boda se convirtió en polémica cuando se descubrió que había fraude, que era bamba, que Corina no era guaralina y que el papá de Manolo Rojas no era amigo del Chato Hart. ¡Qué bajón! Ha sido la noticia de la semana. Yo pregunto, ¿por qué nos sigue importando eso? ¡Noticiano! Y la pregunta es, ¿por qué nos sigue importando eso? Tengo algo que decirte. Noticia 2. Ya entiendo ya. Que quede claro que esto lo haces por necesidad. Yo tengo carrera, hermano. Yo he estudiado, coño. Se pagan, pero bueno. No, es verdad. Hay cosas que verdaderamente son increíbles. ¡Léela bien, ah! ¡Segunda noticia! Revisa mi caso, PPK. ¡No! Sí, de esta forma se hizo Tendencia Nacional el pedido entre lágrimas de Corina la Guaralina, quien le pidió al mismísimo presidente... ¡Pues a qué sepas! Le pidió al mismísimo presidente de la República cinco minutos de su tiempo para ver su caso. Revisa mi caso, PPK. ¡Revisa mi caso, PPK! ¡Siguiente noticia de la noche! Nosotros nos preguntamos... ¿Por qué nos sigue importando esto? Tercera noticia de la noche. Noticia realmente fundamental e importante. Sociales, sociales. A Guerrero muerto, zorro puesto. ¡No! A Guerrero que se duerme, zorro que le mete la corriente. ¡Ja, ja, ja! De esta manera se sella el amor de Christian Meyer y Alondra García Miró, quienes a través de una foto y un video, hicieron oficial su relación. ¡Oh! Y nosotros nos preguntamos... ¿Por qué nos sigue importando eso? ¡Ja, ja, ja! Noticia cuatro, ¿eh? A ver, oye, le viene. Reportero de... Reportero de espectáculos. Tu programa favorito. Reportero de espectáculos es troleado por vecina de Guaral. Vamos con el VTR. A ver. Tienen todo el derecho a dar su versión y que sí, efectivamente acá vive María y acá está Corina. Señor, ¿podemos acercarnos a la puerta, Samuel, del hotel? ¿Ha visto María y a Corina? ¿Pero qué voy a estar cuidando si vienen o no vienen? Yo tengo que hacer en mi casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, está parada en su puerta viendo a quien pasa. No, está desconocido por la jarámbula. Me supongo que ha venido, ¿no? Es que tiene razón. Es lo que yo le decía al señor Juan en su instante. ¿Qué señor? ¿Está parado todo el día en su puerta a ver quién pasa? Claro. Pero ni que fuera ocioso, pues está sentado cuidando. Me parece muy bien. Para de verdad. Que sí, sí, la sombra. ¡Ja, ja, ja! Gente ociosa que no sabe nada, pues no tiene nada que hacer. Está sentado cuidando a la gente. Me parece muy bien lo que dice. La pregunta iba por encima de si como vecinos lo veían, ¿no? La pregunta es, ¿por qué nos sigue importando eso? Un fuerte abrazo a Samuel y no te pelees con tu hermana. La señora está convencida. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para dedicarle a esta tontería? Y él seguía preguntando, ¿pero por qué? Díganme, señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Y seguía preguntando. Empezó el reality de la noche, tía. ¡Sí! Buscando a la reina del tuerqui. ¡Qué rico! Fue un comienzo accidentado. Una de las concursantes se cayó y Lucía, productor de la noche, tía, se escondió en el escenario. Miren las imágenes, miren. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¿Qué se ha pasado ayer? ¿Por qué nos olvidaron? Es terrible. ¡Vamos, Lucía! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos, Lucía! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí está, la claradita! ¡Ahí está! ¡Ahí está, la claradita! ¡Ahí está, la claradita! ¡Ahí está, la claradita! ¡Ahí está, la claradita! ¡Ahí está! Nunca nos habéis visto, ¿eh? Nunca te habéis visto. Dos codos, dos codos. Señoras y señores, con ustedes, estas fueron las noticias más importantes en el noticiero de la noche. Es mía, soy Carla Galdás. y yo soy Lesslie tengo algo que decirte una historia que contar tengo algo que decirte abres, abres bueno nos vamos con una nota una verdadera nota todavía sigues dando clases de teatro improvisación de atrás hermano 130 alumnos en el Mali el señor es un crack está farto chigolo y tu instituto mi truco no, solamente estás en el Mali es un arte pero tú tenías tu propio instituto claro, tengo Divergente Divergente seguimos ahí están los teléfonos ahí está también la página el email también lo he dado Pereira debe estar por ahí ahí está los teléfonos Divergente y también el mail para que vayan a estudiar teatro intro y herramientas escénicas